Encuentro tan sola Encuentro tan sola Lejos de mi tierra, lejos de los míos Lejos de mi hogar Traigo una pena muy dentro del alma Una gran tristeza de tanto llorar Quisiera tenerte, tenerte conmigo Unir nuestros labios en dulce besar Que en este verso me calmen las ansias Y toda la vida me puedas amar Y darle las gracias al Rey de los cielos Por siempre adorarnos una eternidad Quisiera tenerte, tenerte conmigo Unir nuestros labios en dulce besar Y que en este verso me calmen las ansias Y toda la vida me puedas amar Y darle las gracias al Rey de los cielos Por siempre adorarnos una eternidad Y darle las gracias al Rey de los cielos ¡Gracias! ¡Gracias!